como están amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia esta es la reunión de maría galindo en representación de mujeres creando que se reúne con las autoridades de gobierno esta vez con el vocero presidencial y exige una respuesta escrita del presidente luis arce catacora a las propuestas que plantea para frenar los feminicidios después de conocerse el caso del psicópata sexual richard choque escuchemos esta importante reunión y luego continuamos buenas tardes ya a toda la gente querida que nos está siguiendo estamos en el piso 20 o 21 no sé pero arriba en la casa grande del amo estamos en el despacho del vocero presidencial jorge richter a quien he acudido en estado de emergencia y la verdad es que tengo que agradecerle muchísimo su gentileza por recibirnos jorge muchas gracias no maría siempre siempre bienvenida al piso 21 lo único que no he visto el helicóptero en el que dijiste que ibas a venir pero acá siempre vas a tener las puertas abiertas bueno no estoy tan segura jorge no estoy tan segura tengo ganas de venir con dinamita de esta oficina tengo ganas de venir cuando vengas con dinamita dime porque yo me baje ya no hay problema bueno mira tú me decías al ingreso y bueno te tuteo por la cordialidad que existe tú me decías al ingreso mira yo no tengo un puesto ejecutivo no este no es un despacho ejecutivo es un despacho muy peculiar al que tienes tú pero yo estoy trayéndote me estoy atreviendo a traerte una tarea de carácter ejecutivo hay algo que hacer no es simplemente una conversación lo que te pedí hemos tenido el lunes 31 una marcha dramática de una gran masa gigante que podría haber sido mucho más de mujeres bolivianas de diferentes edades de diferentes estratos víctimas de diferentes formas de abuso y de violencias machistas yo no me considero ni representante ni vocera de esa marcha por mis convicciones anarquistas porque las personas tienen el derecho de hablar por sí mismas y la representación es una forma de atribuirse un lugar que no me parece ético sin embargo como integrante de mujeres creando que es como vengo tengo la obligación ética jorge de que esta marcha no sea una anécdota para la sociedad boliviana no sea una anécdota mediática no sea una simple catarsis social de dolor porque muchas mujeres han llorado durante la marcha la catarsis social es necesaria perfecta pero desde mi visión de vieja luchadora creo que es muy importante que ese esfuerzo esa energía esa exposición confluya en algo concreto y es eso de lo que quiero hablarte lo que hace falta para frenar erradicar prevenir los feminicidios y los abusos contra las mujeres son muchas cosas que tienen que ver con una revolución feminista que es la que se viene pero no te voy a venir a proponer una revolución feminista menos al presidente luis arce que no entiende ni la palabra revolución lo que estoy viniendo a proponer es algo pequeño y concreto que está siendo distorsionado por todo lado y está propuesto en esta carta que te la voy a entregar y te voy a pedir que se selle son seis puntos que te los quiero exponer y luego si quieres hacemos la metodología un punto prefieres ponerte los seis y luego escuchar el primer punto nosotras estamos solicitando que se cree una comisión que hemos llamado de excepción histórica una comisión de excepción histórica que si los mecanismos para crear esa comisión son una ley, un decreto o alguna otra laberinto jurídico no es lo que más nos importa pero nos importa que esa comisión sea de alto nivel pueda conjuncionar los diferentes poderes del estado para la revisión y aquí viene el segundo punto en el plazo de 180 días como plazo máximo si esa comisión termina en 100 días mejor pero en 180 días como plazo máximo todos los casos de feminicidio y de violación en los que hubiera cualquiera de estos tres elementos el primero detenciones domiciliarias con sentencia detenciones puras y simples por la vía de la corrupción o formas de retardación de justicia que han impedido o formas de vicio en el proceso investigativo que hayan impedido el avance de estos casos no es que queremos una comisión cita cualquiera una más de este estado burocrático voy al punto tercero ¿cuál es el papel que esperamos nosotras jugar en esto? el papel que nosotras queremos jugar en esto como mujeres creando es el siguiente Jorge y esto es muy importante nosotras queremos que esta comisión empiece a funcionar el 8 de marzo que es el día de celebración de las libertades de las mujeres no de los derechos de las libertades porque los derechos no existen o sea que le estaríamos dando al estado un plazo de un mes ¿para qué? para la construcción institucional para la construcción presupuestaria y para la construcción profesional porque lo que queremos es un trabajo profesional aquí lo que queremos es un trabajo profesional parece que ya nos hemos olvidado que la profesionalidad es un valor importante saber lo que estás haciendo conocer queremos que mujeres creando en este mes sea la organización encargada en alianza con todas las organizaciones feministas del país que deseen con las que no deseen no, no hay ningún problema sea la encargada de recabar de punta a punta del país en ciudades en provincias todos los casos referidos a los temas que estamos proponiendo es decir si alguien nos viene a decir hay un problema del loteamiento eso no entra pues por muy injusto que sea aquí es donde yo he tenido un problema en la reunión con el ministro de gobierno pero el ministro de gobierno me dice pero María si una víctima quiere acercarse de forma individual a la comisión el estado no puede negarle el acceso a esa comisión a la víctima totalmente de acuerdo porque puede ser que hay una víctima que tenga convicciones religiosas que le impidan relacionarse con nosotras pero la apertura a todas las organizaciones va a viciar este trabajo Jorge te explico por qué nosotros ya hemos tenido una experiencia con el ministro de justicia en una reunión muy parecida a esta le hemos propuesto la reforma de la ley 348 y le hemos entregado un cuaderno de 20 páginas con todos los errores detallados el error la propuesta el error la propuesta el ministro de justicia lo ha abierto a todas las organizaciones a todas las funcionarias masistas y eso se ha convertido en un basurero un año y no se ha concretado nada se han puesto a competir por la figuración entre masistas Claudia Peña Wendy Pérez no sé quién se han puesto a competir por el dinero han hecho las ONGs masistas que las hay se han puesto a competir por el dinero también y se ha convertido en un cuaderno de 600 páginas lírico que nos sirve por eso es que no estamos proponiendo ya la reforma y sabemos que el movimiento al socialismo tiene la facultad destructiva la facultad destructiva de manosear partidariamente todo y eso nos está destruyendo como sociedad Jorge y no queremos que esto sea manejado partidariamente ¿por qué? porque si hay un alcalde masista en el pueblo 3X ese alcalde va a instruir y en el caso que fuera violador va a instruir que su caso no entre y las bartolinas se van a movilizar por ese o se van a pelear por figuración y esto se va a ir discúlpame la palabra a la mierda porque mientras mas grande es una instancia mas burocrática y menos efectiva nosotras queremos que esta comisión trabaje en los casos por orden alfabético y por departamento de manera que no exista favoritismo no se ponga la carpeta de la niñita tal por encima de la carpeta de la campesina tal porque Bolivia está ya cansada de eso en la justicia hay un problema de racismo también y hay un problema de clasismo también ahora nosotras queremos que el presidente y aquí voy a la cuarta propuesta nosotras queremos que esta comisión tenga el poder de actuar sobre los casos y revertir las libertades que se hubieran producido de forma corrupta e irregular que se pueda hacer conocer las autoridades que han sido parte de ese hecho de corrupción porque yo te pregunto Jorge si esta comisión no se constituye y no actúa le estamos diciendo a la y esto puede ser muy grave Jorge este trabajo que se lo haríamos para el estado sabemos que se lo estamos haciendo para las víctimas nosotras no queremos cobrar no queremos cobrar ningún peso del estado no vamos a cobrar a las víctimas tampoco ni un boliviano porque además la mayor parte de las víctimas han caído en la insolvencia porque la justicia no es gratis las autopsias cuestan el abogado cuesta todo cuesta pero si esta comisión tiene que tener una asignación presupuestaria para pagar a los funcionarios y las funcionarias públicas y eso tiene que ser responsabilidad del estado y tiene que ser una comisión sumamente numerosa y técnica como para cumplir con los plazos porque yo te explico Jorge en cuatro días desde que hemos nosotros hemos convocado una marcha de más de mil personas en cuatro días menos de cuatro días porque yo he ido a hacer mi trabajo de radio a la zona el jueves el viernes estaba convocando a la marcha y el lunes estábamos en una marcha mi teléfono y el teléfono de todo mi equipo colapsó gente desde Guanay Guanuni Uyuni con dolor con carpetas en cuatro días nosotras hemos recabado más de 120 casos entonces esto puede ser de un volumen muy grande nosotras tenemos la capacidad de organizarnos para hacer una cosa profesional Jorge porque tiene que haber calidad no es que porque es para el pueblo que sea cualquier cosa que sea una declaracióncita y ahí va mi última el último punto respuesta por escrito que es otro de los temas en los que hemos tenido dificultad con el ministro de gobierno porque el ministro de gobierno me dice como si no supiera de ciencias políticas no, el presidente es una tercera persona no es el presidente una tercera persona no es una tercera persona no es que yo estoy hablando por mi vecino el presidente es la cabeza de este gobierno y un ministro un vocero es un funcionario de ese señor entonces nosotras queremos que el presidente responda no en un twitter no en una declaración pública no en una conferencia de prensa si quiere hacer el twitter la conferencia es su problema nosotras queremos que nos responda por escrito punto por punto a esta solicitud y entonces tú me dirás pero María ¿qué te pasa? o sea a ver un poco de geografía deja tu carta en correspondencia dirigida al presidente y no al señor Jorge Richter y tu carta será respondida en el mejor de los casos no estamos usándote pidiéndote buscando otra estrategia porque la sociedad ya no tiene capacidad de comunicarse con el gobierno o es el gobierno el que ya no tiene capacidad de comunicarse con la sociedad y esto es urgente Jorge porque no se puede jugar con la expectativa de las víctimas no se puede yo quiero poderles decir a las compañeras si compañeras vamos a recibir las carpetas y vamos a empezar a procesar o decirles bueno no hay voluntad en el gobierno compañeras vamos a agarrar a los feminicidas y vamos a agarrar a los violadores y pensemos que hay que hacer entonces estamos en un límite Jorge y es bastante grave ahora si prometo no interrumpir pero te pido que también de forma ordenada me vayas respondiendo punto por punto en el punto uno ¿por qué señalan de excepción histórica? porque existe el consejo de la judicatura que debería haber hecho este trabajo o sea hay las instancias y el trabajo no se ha hecho quiere decir que el consejo de la judicatura es parte del problema por vagos por corruptos no sabemos por qué pero algún motivo tendrán nosotras Jorge hemos pedido hace años la creación de la comisión mixta en la asamblea legislativa plurinacional de auditoría de todos los casos de feminicidio que también la asamblea legislativa tiene tuición sobre el consejo de la magistratura incluso esa comisión ha sido presidida por Estefanía Morales ha tenido cinco mil bolivianos cinco millones de bolivianos de presupuesto Estefanía Morales se ha dedicado a ir a recibir al presidente a estar en concentración en el chapare a estar en marcha de la esquina y no ha hecho su trabajo esa comisión existe me ha llamado Estefanía Morales ay quiero reunirme contigo yo he hecho mi trabajo yo tengo voluntad andate a la mierda disculpa mejor no han hecho su trabajo y es evidente entonces hay que crear la comisión de excepción histórica porque existen las instancias en el estado boliviano llamadas a hacer lo que no han hecho sobre eso yo tengo ahí un interrogante que hace a la a la funcionalidad rápida de esto el país tiene instituciones buenas malas 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 ok coloniales racistas monolingües bueno racistas sí sobre todo pero que son comisiones que tienen hoy por hoy que tienen fuerza de de ley para tener que actuar como ante esta realidad podemos aglutinar el esfuerzo el esfuerzo ustedes con lo que también puedan hacer otras otras comisiones como podemos trabajar eso en tu criterio porque tú eres politólogo el número 4 el punto número 4 cuando dice justicia por mano propia tú le confieres ahí un un poder altamente extendido porque esa comisión tiene que tener capacidad de revertir hechos legales hechos jurídicos y asancionados si entendido bien no es cierto entonces significa que no solamente una comisión de excepción histórica sino es una comisión a la cual se le tendrían que conferir poderes especiales es correcto mira Jorge primero que el politólogo aquí eres tú ningún estado ha hecho esto por eso le llamo también decepción histórica las instancias llamadas a hacerlo no lo han hecho no lo han hecho lo que se puede hacer para crear esta comisión es que las instancias llamadas a hacerlo vayan a ser partícipes de esta nueva instancia en una porción mínima para un trabajo que empieza y termina no es una comisión eterna no es una comisión eterna pero tampoco podemos decir el consejo de la magistratura no ha actuado bien ahora va a actuar bien y eso es como mandarla a la gente con las manos vacías a su casa tampoco podemos decir el parlamento se ocupa de hacer homenaje al inventor de la cumbia más machista del país y ahora se va a poner a trabajar por lo que hay que trabajar tampoco podemos hacer eso en tu propuesta es un tema de politología porque es un tema de diseño del estado es una comisión de excepción histórica por eso aquí yo les digo la figura que ustedes le den a través de una ley a través de un decreto a través de un juramento al cielo es un problema de ustedes como estado no te digo tuyo ustedes como estado pero esta instancia Jorge yo quiero pedirte que entiendas que esta es una instancia fundamental de restitución del valor de la vida un ratito de restitución del valor de la vida de las mujeres en la sociedad boliviana es una institución de restitución del valor de la vida eso eso lo logro comprender lo que quiero señalar en tu propuesta para que yo pueda transmitir bien también en tu propuesta entendió lo que has señalado al principio yo no soy ni la representante ni la vocera de toda la diversidad de gente que expresa preocupación sobre este tema que hay muchos eso es extendido y seguramente no todos piensan igual aparte que yo como anarquista no creo en la representación ni en la vocería o sea que estoy hablando con un fantasma más o menos pero no omiten lo que te quiero decir es esto perfecto si estoy bien y si no corrígeme tú no es que estás proponiendo que la comisión sea estrictamente bajo el mando de mujeres estás proponiendo permíteme estás proponiendo que haya una instancia que se institucionalice una instancia que es una comisión que tenga amplios poderes para hacer para hacer esto que tenga poderes también de recolectar la información en estos 180 días toda la información que está en el país sin privilegios sin preferencias estoy bien así que tenga el poder suficiente significa que pueda revertir estas situaciones o sea que presente rápidamente cuál es el estado de situación de cada uno de los procesos legales seguramente hay muchas mujeres en situación de injusticia en este momento que ven a quien las ha afectado físicamente de pronto caminando por la calle o frente a ellas en una acera lo cual es verdaderamente dramático estoy bien es esto lo que tú propones a ver Jorge voy a ir al detalle voy a ir al detalle hay un detalle en esto esta comisión es del estado no es de la sociedad civil es del estado es del estado por lo tanto el mando del estado tiene su su mando el papel de mujeres creando es importante ¿por qué? porque lo que nosotras no queremos Jorge es que aquí se arme la jauja no que las bartolinas presenten su listado que la ONU mujeres presente su listado que el capítulo boliviano de derechos humanos presente su listado y que de forma partidizada como lo han hecho siempre digan ya las víctimas a la fila y esto se vuelva algo inútil e inservible ¿ha pasado eso con la ley 348? Jorge te pregunto si si las porque están mujeres creando y hay otras organizaciones también ¿no? todos tienen su su mirada sobre cómo hay que resolver no yo estoy aquí porque no hay otra gente que está haciendo cosas ya ya perdón vamos no es la barricada no es barricada para nada tampoco me siento dueño un micrófono lo que lo que quiero es tener el concepto no por supuesto no solo el concepto claro María sino que tampoco nos entrampemos en un pedido que después no tenga ninguna posibilidad ¿no? sino que podamos avanzar nadie avanza en estos temas nadie avanza de forma óptima prácticamente te estoy pidiendo que seas mi vocero ¿no? yo voy bien ahí nadie avanza de forma óptima pero que sí sintamos que avanzamos si hay otras instituciones que deciden también presentar estados de situación ¿cuál es el problema para que mujeres creando también pueda aportar ese estado de situación de las causas en el país? ¿habría inconveniente ahí? ¿qué es lo que? yo te voy a responder con una pregunta pero no al estilo de evasión sino ¿qué hacemos? ¿cómo resolvemos no vayamos a construir un programa sino a esto? no, no a esto yo te voy a responder con una pregunta ¿cómo resolvemos? ¿cómo propones tú que resolvamos el manejo oportunista partidista el manoseo como método que tiene el gobierno del movimiento al socialismo y el movimiento al socialismo con absolutamente todo Jorge ¿por qué las instancias que tenían que actuar no han actuado? por problemas partidarios eso es así tampoco nos van a decir por no sé por por efecto entonces nosotros tenemos la experiencia con la ley 348 han empezado a pelearse por figuración han empezado a pelearse por plata han vuelto a dar consultorías a sus amiguitas entre ellas Giovanna River Susana Rivero para decir no, si lo que hemos hecho está bien hoy día gracias a este manoseo Jorge no hay la reforma y las pruebas por violación se procesan con orden judicial cuando las digamos cuando el material biológico ha perdido ya valor o sea ante esa realidad estamos entonces yo quiero que me respondas ¿cómo resolvemos que esto no y que no sea una promesa metodología porque es un problema metodológico ¿cómo resolvemos que esto no se convierta en demagogia en manejo partidario y en disputa por figuracionismo o por plata de las masistas o los masistas también dime tú cómo hacemos metodológicamente yo tengo un criterio ahí distinto del que tú expresas en qué sentido no todo no todo está partidizado en esa en esa mirada extrema no 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 todo pero creo que hay que ser en esto ante la situación que estamos viviendo hay que ser absolutamente prácticos te decía si hay muchos y diversos actores tu aporte el aporte de mujeres creando el aporte María Galindo el aporte de toda la gente que también te exige tenemos que lograr algo de que no se diluya sino de que esté presente si no se estructura todo como verdaderamente te gustaría tu aporte no se puede diluir porque eso te enfada sino que tiene que estar y eso es lo que metodológicamente tenemos que construir eso es eso es importante porque las las sociedades en sus distintas organizaciones son complejas María son muy complejas déjame déjame terminar son complejas siendo complejas se necesita que los aportes de todos puedan estar presentes cuál es ahí el compromiso que podemos lograr para que no se diluya tu aporte para que esté cuánto pueden hacer mujeres creando para aportarle a la comisión aunque no esté estructurada cabalmente como tú lo propones tenemos que igual seguir avanzando entonces ahí cuál podría ser tu compromiso y hasta dónde podemos avanzar uno dos yo ahí ya te decía al principio fuera de las cámaras acá hay autoridades específicas no soy yo una autoridad específica entonces no puedo trazar la metodología porque no me corresponde no voy a interferir eso no voy a hacer sobre el área que tiene alguna otra autoridad puedo hacer sugerencias puedo transmitir puedo recomendar pero hay autoridades ahí específicas que finalmente terminarán organizando la la comisión lo importante es que lo que ustedes pueden aportar eso no no quede rezagado ni a medio camino sino que esté presente y cómo lo podemos lograr mira Jorge yo te voy a decir una cosa y voy a ir pero a la sutileza de la sutileza primero que a mí no me sigue nadie y menos mal porque nosotras no somos una organización una secta que necesitamos que nos sigan nadie ha dicho si alguien me sigue será seguramente la policía pero digamos no es un problema de seguidoras no quiero ahora quiero terminar yo tampoco es un problema cuando yo digo no 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 son seguidoras es que ni las compañeras de mujeres creando no son seguidoras cada quien actúa con cabeza propia que son entonces esta es solo una iniciativa no no es una iniciativa personal las compañeras actúan con cabeza con cabeza propia es un colectivo lo digo claramente en la carta es un colectivo pequeño ahora vamos a ir a una cosa déjame terminar ahora déjame terminar el problema no es porque ves que ya te están metiendo en la lógica del gobierno no no el problema no es ay que tu aporte no se diluya no sé qué el problema es que tienen que ser listas exhaustivas profesionales que no dejen fuera a los diputados si es que cometieron esto de otras gestiones inclusive que no dejen a los militares fuera de esto si es que cometieron algún delito que no dejen a los policías si es que cometieron algún delito fuera de esto que no dejen a los integrantes de un partido político fuera de esto porque o al primo porque no no siempre es directamente la autoridad pero el primo del tío del compadre del vecino del padrino yo conozco esas cadenas Jorge y eso puede garantizar mujeres creando que no sea así ¿tú crees que nosotras queremos echarnos semejante cantidad de trabajo en las espaldas? no pero tampoco nosotras por ética podemos darle la espalda a las personas a las víctimas entonces por un lado nuestro problema es que no se deje fuera a quienes tienen alguna forma de poder o visión de poder y nuestro segundo problema es que se trabaje sin discriminación es decir sin racismo sin clasismo sin favoritismo y sin manoseo partidario y yo creo que mujeres creando puede garantizar que eso no ocurra y por supuesto el acceso de los medios de comunicación de forma expedita también puede ayudar si tú agarras y me dices no que presenten todas nuestras ONGs amiguitas del masismo y también mujeres creando que vayan a la cola yo te voy a decir no somos tontas útiles y vamos a seguir en el problema y el siguiente paso Jorge de seguir en el problema es pasar a la justicia por mano propia y eso es muy grave eso es muy grave entonces no es que te lo estoy planteando en términos de amenaza te lo estoy planteando en términos de relaciones sociales que es una cosa que vos entiendes los marcos transparentes son fundamentales los marcos profesionales son fundamentales los marcos no discriminatorios son fundamentales y eso el estado y el gobierno hoy no le puede garantizar ni al heladero de la plaza de la plaza morir y si lo logra hacer después en la comisión que se cree por acto de magia pero mira por acto de magia Jorge tú sabes por acto de magia tú sabes María que independientemente de quien el subconsciente se quiera justicia por mano propia es imposible en este estado eso no lo puedes hacer ahora no no lo puedes hacer eso va a generar una profundización del propio número uno pero yo estoy consciente ya estando consciente no hay que propiciarlo ¿no? ahora lo otro también si la comisión no es de tu pleno y absoluto agrado ¿no? no te puedes parar en la acera no es un problema de agrado Jorge o sea no es un problema de agrado no te puedes parar no es un problema de agrado definilo es que una comisión que no sea transparente que no sea efectiva que no sea profesional que no sea antidiscriminatoria no va a servir ya pero primero el problema no es el agrado de María Galindo si yo soy una la chiflada de la sociedad ahí tenemos que ver que se constituye la comisión ahí estamos de acuerdo pero es que todo va con todo pues Jorge el gobierno el gobierno quiere déjame déjame el gobierno quiere constituir esta comisión quiere constituir esta comisión perfecto esa comisión finalmente será tendrá algunos bemoles que no están en lo que tú propones eso va a impedir que el aporte de mujeres creando se consolide yo no voy a ser tonta útil del gobierno yo no voy a jugar con las expectativas de las víctimas yo no voy a agarrar y poner a todo nuestro nuestro colectivo a trabajar pero de sola sombra sin margen de respirar como estamos para que luego ustedes jueguen con el dolor de las mujeres no voy a hacerlo Jorge no es una especulación ha pasado exactamente eso con la ley 348 Jorge ha pasado eso con la reforma de la ley 348 ahora se tiene que conformar esta comisión eso es eso es importante para que avancemos Mario si no vamos a terminar debatiendo para que avancemos el gobierno tiene el ánimo de constituir la comisión nosotros recogemos estos puntos de sugerencia que tú haces hay que trasladárselos al presidente a las instancias del gobierno eso es insalvable se tiene que analizar y ahí te expresamos un criterio pero hay puntos acá que son importantes y si no todo lo que el gobierno constituya satisface plenamente a mujeres creando la sugerencia es que hay que también tener ahí un margen para poderse incorporar y poder estar yo te digo esto Jorge para no si no no ayuda María a mí no me vas a hablar como cura ni como padre ni nada porque no soy ni tu hija ni tu fiel yo tampoco he sido nunca te voy a decir una cosa nunca he intentado ser un cura para ser te voy a decir una cosa Jorge pero escúchame hay que hay que también en la diversidad de actores que existen hay que tener capacidad de construir yo te voy a decir una cosa eso es importante yo te voy a decir una cosa varias me puedes decir queremos una respuesta por escrito del presidente yo personalmente creo incluso desde el análisis político que al presidente le conviene responder esta carta por escrito puede no hacerlo sin duda pero al presidente le conviene responder esta carta por escrito porque está en crisis la relación entre María Galindo y el gobierno entre la sociedad y el gobierno y esa crisis debilita tú crees que salir con los de la COP y los de CONAMAC COOPTADO y los de las organizaciones que llaman ya no me acuerdo no sé qué de unidad hoy convence a alguien no Jorge están reunidos en su pequeño círculo queremos que el presidente responda por escrito si nosotras y esto porque yo se lo debo a las mujeres si nosotras consideramos que la comisión va a actuar de forma transparente bajo los criterios de no favoritismo nosotras vamos a trabajar pero si consideramos que esa comisión no lo va a hacer nosotras no vamos a ser las tontas útiles de ustedes y cuáles son tus criterios de consideración absolutamente subjetivos no pero bueno todo es subjetivo para comenzar Jorge la famosa objetividad no existe tú también eres tú eres tan subjetivo como yo por supuesto pero ahí tú eres tan subjetivo como yo las formas las formas de solucionar un conflicto están siempre subjetivadas entonces ahí es donde tienes que generar tu aporte porque si solamente aquí están pues Jorge para comenzar la comisión es invención de mujeres creando la marcha es invención de mujeres creando la recopilación los 120 casos que hemos presentado ayer en cuatro días o menos es invención de mujeres creando lo que te quiero decir escúchame pues también lo que te quiero decir es que tú dices nosotros vamos a hacer nuestro análisis considerativo sobre si la comisión actuará de forma transparente en esa subjetividad todo es subjetivo la misma constitución es subjetiva las formas de resolver un conflicto son subjetivas son puntos de vista ahora si el presidente pero no me vas a dejar hablar perdón me avisas cuando has terminado muy bien porque tú haces pausas de sermón y yo no sé si has terminado o estás en mi otra vida era cura seguro y daba la homilía hija no como esos curas romanos no entonces en esa mirada subjetiva de cómo se debe resolver este problema una sugerencia es que también ustedes hagan un esfuerzo para poder comprender los alcances de la comisión cuando se constituya y esté y eso lo podemos conversar ¿no es cierto? para que tu aporte para que tu aporte del colectivo no se diluya por supuesto nadie quiere ser tonto útil de nadie por supuesto que no pero para que haya claramente ahí un aporte no porque aparezca el nombre A o el nombre B uno ya pone reparo en eso hay que hay que ser flexible porque necesariamente así se tiene que construir en política no tienes otros caminos no tienes otros caminos lo otro tú dices al presidente le puede convenir que responder esto pero tampoco tampoco me dejes un ultimátum para eso ¿no es cierto? lo analizaremos en el gobierno y por qué avancemos y que sumemos esa es la idea yo te voy a decir Jorge no se puede avanzar y sumar unilateralmente yo te voy a decir lo siguiente Jorge si el presidente no responde por escrito esta carta a esa comisión no sirve de nada que vayamos porque ya es una falta de respeto eso es primera cosa y la segunda cosa no es un ultimátum porque es cuando tú te diriges al jefe del estado punto ahora una segunda cosa Jorge una segunda cosa el problema Jorge no eso no ayuda te pido una cosa bueno no sé si ayuda o no ayuda o a quien ayuda yo no estoy viniendo aquí como cliente barata del estado tienes que ayudar no 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 tampoco he venido de ayudante no no todos ayudamos yo quiero que se constituya una comisión ayudar en la solución del conflicto no te voy a Jorge te voy a este punto el problema no es el papel de mujeres creando en sí el problema es la partidización de una comisión por parte de un gobierno que ha hecho eso con la policía con la justicia y con el último cucho que haya en este estado y el problema es ni siquiera solo la partidización sino que es un partido donde al interior existe un alto nivel de conflictividad de competitividad de corrupción de corrupción por los fondos y de irresponsabilidad con la historia y un muy bajo nivel ideológico porque si yo si tú a mí por ejemplo con Gabriela Reyes por mencionar una persona integrante del movimiento socialista si yo tengo que discutir con Gabriela Reyes o coordinar algo lo hago con mucho gusto ¿por qué? es masísta tiene formación sabe de lo que está hablando y me imagino tengo la sospecha que tiene unas cuantas convicciones que depende entonces donde hay ideología se puede pero donde no hay ni ideología ni compromiso no se puede hacer nada Jorge entonces el problema de la partidización es un problema que ustedes lo tienen en salud en educación en justicia en policía en todos lados y es un monstruo nosotras necesitamos una comisión que sea una excepción histórica y que funcione por encima de esas lógicas y por eso el papel de mujeres creando ahí es importante es importante porque nosotras no estamos haciendo de esta lucha una escalera no es para que la María mañana sea no sé el qué no es para que la otra compañera pasado mañana sea el no sé el qué sino es para que funcione Jorge para que funcione ¿por qué? porque nosotras tenemos una carga ideológica ¿cuál es nuestra carga ideológica? el feminismo el compromiso con las vidas de las mujeres si tú tienes un mira es que yo yo creo que entonces yo veo dificultades en lo que planteas si tú tienes una carga ideológica tienes una una mirada con mayor profundidad todavía subjetiva si no la comparten en el gobierno porque no son anarquistas porque tienen una mirada socialista porque miran el feminismo en una perspectiva distinta porque además tienen las incidencias de los poderes reales y los poderes fácticos de la sociedad si existen todo ese conjunto de elementos entonces nunca vas a valorar la comisión que pueda hacer el gobierno eso va a suceder de forma inmediata no es verdad porque ya lo he hecho yo en tantas ocasiones yo te he dejado hablar en este momento para que podamos nosotros avanzar ante una realidad que es flagrante y que es angustiosa en el país hay que dejar también de lado la cuestión política ideológica para tratar de sumarle a la comisión porque la comisión no se puede constituir en este minuto en un debate ideológico si eso logramos hacer somos prácticos para poder avanzar pero si no lo logramos hacer y vamos a constituir y vamos a hacer de la comisión un elemento para tener 45 días de debates de discusión y de entretenernos ahí no le vamos a pero tú no me achaques a mí lo que ustedes hacen pero déjame terminar ni siquiera ahí vamos a vamos a poder avanzar ni en la línea de mujeres creando ni en la línea del gobierno ni en la línea de todos aquellos que estén interesados mira Jorge yo lo único que quiero cuál es la practicidad cuál es la practicidad y el aporte que hacemos todos cada uno bolivianos bolivianos para que podamos solucionar esto de manera de manera práctica en miradas distintas que podemos tener y en plazos inmediatos en plazos inmediatos pero cuál es ahí nuestra esta carta es un ejemplo de practicidad pero está bien es un ejemplo de creatividad no le pongas a esa carta un conjunto de bemoles y de condicionamientos para que pueda caminar porque si tú me señalas y me dices que ustedes tienen una mirada ideológica ustedes partidizan esto ustedes hacen aquello ustedes tienen este otro problema etcétera sabes que tienen ese problema podemos tener 10 mil problemas desde el gobierno pero necesitamos dar una solución práctica a este tema y en ese tema hasta que solucionemos los otros 10 mil problemas no nos va a alcanzar el tiempo ni la vida para eso tenemos que ser prácticos María también en esto hay que ser prácticos entonces yo estoy hablando acá básicamente en un criterio en un criterio muy personal sobre la carta y sobre el planteo seamos prácticos el aporte que cada uno le pueda dar para que podamos construir una salida eso tenemos que hacer si vamos a entrar al debate y vamos a entrar a la discusión y a observar cada uno de los problemas políticos partidarios ideológicos que pueda tener el gobierno y el más ahí no vamos a avanzar no vamos a avanzar nunca entonces yo sí creo en el espíritu sincero de coadyuvar a una solución eso sí creo tuyo y del colectivo entonces aportemos y avancemos bueno Jorge pero no le pongamos condicionamientos para la gente que me está escuchando porque estoy aquí sentada yo lo he llamado y yo le he dicho inmediatamente que vengas con una carta escrita obviamente hay una puerta abierta que yo agradezco enormemente y que mañana puede estar cerrada Jorge no especules no especules no especules ya muy bien es como que tú mañana no me invites más a la barricada no no yo te voy a invitar ahora mismo a que haces la puerta de tu radio no 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 eso no va a pasar Jorge vamos a ir a esto yo te dejo esta encomienda este pedido es cuál es la encomienda que esto le llegue al presidente que el presidente por supuesto que puedas hacer de vocero de su contenido porque cuando lo leas detenidamente no hay donde perderse no hay no hay vicio aquí y que el presidente responda por escrito y nosotros también en base a la respuesta del presidente nos comunicaremos con las víctimas y les diremos qué vamos a hacer porque yo no soy funcionaria del estado ni lo quiero ser entonces yo no tengo una obligación de someterme a lo que yo no veo no María Galindo de ministra no María Galindo no sería es que María Galindo no sería mi función mi lugar elegido es otro igual acá a la gente no le pongamos condicionamientos al aporte acá también hay una mirada sobre cómo se debe resolver o hay algunas varias y distintas miradas sobre cómo se debe resolver hay que recoger estas estas sugerencias también si la respuesta viene por escrita viene a través de una persona etcétera esa es una cuestión de forma esa es una cuestión de forma aportemos para construir una solución María porque afuera hay demanda entonces aportemos para construir la respuesta tiene que ser escrita no pongamos no pongamos un condicionamiento mira yo he aprendido algo en este año que estoy que estoy acá aburrirte mucho no 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 estoy aburrido mira que todavía me sonrío ya cuando ya me vean todos de mal humor y eso ya va a ser diferente ya me habré ido en todo caso lo que te quiero decir lo que he aprendido es que hay que saber flexibilizarse para construir hay que saber mirar la oportunidad para construir eso es absolutamente importante déjame que haga un paréntesis hay mucha gente que decía cómo el gobierno ha retirado un decreto ha retirado otro decreto cuando en noviembre el pasado año habían estas presiones y esta convulsión de los cívicos y todo y no toda la perspectiva está siempre en la mirada de ganar perder ganar perder menos la nuestra menos la nuestra que ninguna hay que construir nosotros no tenemos nada que perder y nada que ganar a esto voy hay que construir hay que construir y hay que poder avanzar y eso es lo que yo te estoy señalando avancemos mira no tengamos lo pondremos en términos bien lúdicos no ponga determinar y concluir no pongamos fijaciones avancemos María es importante lo que tú dices y planteas entonces avancemos también no condicionemos a una cuestión que termine siendo de forma terminaremos no es forma terminaremos de forma lúdica yo te pido que seas nuestro vocero por un ratito en la reunión de gabinete de mañana te voy a exponerlo claro que sí muchas gracias y el día que ya no esté acá entonces me iré y te diré mira mira ahora voy a tener que trabajar acá en la red voy a hacer un programa bueno muchas gracias gracias a la gente y las voy a mantener informados porque yo sí creo que esta carta debe ser respondida de forma escrita respondida cuando se responda ese es su valor de forma escrita y seguramente va a ser respondida yo eso no puedo decir pero que va a tener respuesta sí muchas gracias esas fueron las palabras de María Galindo y el vocero presidencial Jorge Richter quienes hablaron al respecto de los feminicidios ocurridos en estos últimos tiempos el accionar de la justicia boliviana la corrupción y como personas como el psicópata sexual feminicida Richard Choque estaba libre a pesar de tener una condena de 30 años de cárcel porque hay jueces que terminan dando lugar a corrupción y terminan dando libertad a este tipo de delincuentes ¿qué opinan ustedes frente a las reacciones del vocero presidencial quien comprometió transmitirle al presidente Luis Arce Catacora todas las demandas de María Galindo quien representa a Mujeres Creando una organización de mujeres que ofreció apoyo para elaborar hasta el 8 de marzo una lista de los presuntos casos de feminicidas y violadores que fueron beneficiados por la justicia de forma corrupta al respecto te invitamos a dejar tus críticas y comentarios